En el proceso, todos se fueron Y en el desespero, los que estaban oyeron Pensó que sola estaría y que todo acabaría Que sería un final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vaya todo Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompaña Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vaya todo Menos el Espíritu Santo Que me quiten todo Que me quiten todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Él prometió estar conmigo hasta el fin De su amor no dudaré Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel En mi debilidad Él me sustentará Su Espíritu Santo Su Espíritu Santo Su Espíritu Su Espíritu Fuerzas me da Pero algo jamás podrán lograr Que yo deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar Que usted deje de adorar y glorificar Que usted deje de adorar y glorificar Que yo deje de adorar y glorificar ¡Gracias!